Para tener productores rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Ya está comenzando Informe Rural. Información con Rinde Asegurado. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Vivimos una especie de furor por la compra de la carne en el momento en que se decretó el primer periodo de cuarentena. Coincidió también con que alguna gente recién había vuelto de sus vacaciones y tenía el freezer vacío. Ahora creo que está mucho más parejo el trabajo en cuanto a que no hay una desesperación por comprar cada vez que se anuncian dos semanas más de cuarentena. Cuarentena. Entiendo que se ha desarrollado conciencia también en el consumidor de que no va a haber un desabastecimiento. Por suerte la actividad arrancando de los productores y terminando hasta los mostradores no ha tenido ningún tipo de interrupción. Y creo que eso calmó las ansiedades de los consumidores y saben que pueden ir cualquier día a su negocio de cercanía y que van a conseguir la carne. Tenemos datos nuevos y la verdad es que esto cambia día a día porque creo que hay un montón de factores que anteriormente no incidían en el negocio y que ahora están siendo directamente referentes de los comportamientos de los clientes del exterior. Para no ir muy largo te diría China que en el mes de abril de acuerdo a las informaciones que manejamos en el instituto ha tenido más del 80% de las exportaciones argentinas aún no está en plenitud. Tiene problemas de logística. La realidad es que los mismos problemas que tenemos nosotros en Argentina con lo que es el problema de consumo en la hotelería y en los restaurantes lo tienen casi todos los países del mundo con lo cual los volúmenes requeridos no son los de fin del año 2019. Hay una fuerte presencia brasilera también en las importaciones chinas y creo que los niveles de precio no van a ser los mismos que los de fin del año pasado. Igualmente sigue siendo el jugador número uno y estamos a la expectativa que esta liberación que se está dando en la Unión Europea en distintos países que habitualmente son consumidores le den un espaldarazo a remover y renovar nuevamente las cargas de enfriado fundamentalmente de carne de alta calidad a la Unión Europea. Por ahora esto es muy incipiente. Los compradores europeos se están aprovechando de la situación. Hablan de sobrestock y de baja de consumo con lo cual han bajado fuertemente los precios que es algo que hay que destacar. En todos los mercados compradores en la Argentina que están activos y a los cuales la Argentina está pudiendo cargar los precios han tenido una baja sustanciosa. La cuota Hilton estamos terminando la última semana en donde podría hacerse alguna carga marítima porque si no los tiempos de llegada ya entrarían en el nuevo ciclo que arranca a partir del primero de julio de 2020. Entiendo que cargas aéreas muy excepcionalmente puede haber alguna porque aparte la logística está totalmente parada digamos por el cierre de los aeropuertos y una serie de circunstancias. Así que creo que va a quedar algo menos del 10% sin cumplirse. Todo producto de este fenómeno inédito de la pandemia porque hasta principios de marzo la cuota venía con una sobrecumplida y con una proyección de que se iba a terminar antes de tiempo. Pero bueno, el cierre de toda la actividad en la Unión Europea relacionada con restaurantes, hotelerías y turismo ha hecho que no se pueda cumplir. No olvidemos que la cuota Hilton está integrada por cortes finos y de mayor valor con lo cual no se canaliza tanto a través del consumo doméstico sino en todo lo que son restaurantes de lujo y hotelería y casas relacionadas con alimentación de los turistas. Y la realidad es que la disminución del ida y vuelta de los contenedores el bloqueo en varios puertos de contenedores cargados que aún no se han descargado la competencia de alguna otra actividad argentina que también está en su época de carga han hecho que algunos frigoríficos hayan tenido que ir a cargar a Chile para China porque no tenían contenedores disponibles para los puertos ni de Buenos Aires. Hubo que redireccionar todo lo que era la programación de la campaña de promoción de exportaciones, fundamentalmente comercio exterior y fundamentalmente China porque entendemos que hoy por hoy lo único que puede tener algún resultado positivo son las redes sociales. De hecho, nuestros competidores sudamericanos también están incentivando esa línea y bueno, se redireccionó el presupuesto de los próximos tres meses en función de activar todo lo que sea redes sociales y disminuir todo lo que sea estática o algún tipo de demostración in situ que obviamente no se va a poder hacer. Uno está como agrumado con todos los artículos que hablan de que la próxima normalidad no va a ser la normalidad o va a ser una nueva normalidad y con esta situación creo que indudablemente va a haber un tiempo de acostumbramiento a las nuevas reglamentaciones que todos los ciudadanos tendremos que respetar en los distintos países y creo que el impacto más fuerte va a estar sobre todo en el tema de lo que es el cáter y la gastronomía y la disminución brusca del turismo que todos están anticipando. Así que creo que si bien la demanda de proteína animal entiendo que va a seguir firme y que cada vez se va a acentuar más, este tipo de consumos VIP, por así decirlo, son los que van a hacer que se demoren a alcanzar los niveles que, por ejemplo, tuvo la Argentina en el 2019. ¡Nos despedimos hasta un nuevo encuentro! Informe Rural es una realización de Horacio Mazola, Imagen y Comunicación Agropecuaria.